La realidad del candidato son fundamentales. Es el vocero, el representante, encarna la nueva oferta de futuro, que convence, que persuade, que entusiasma a la población. Sin embargo, en este caso, y por lo corto de la campaña, yo creo que la estrategia de la oposición, quizás diseñada en laboratorios estadounidenses, de gestión psicológica, ajenos al país o a extranjeros, están pensando en el voto neurótico. No importa quién sea el candidato, lo que importa es salir de Maduro y del chavismo. Claro, es un voto que intenta repolarizar en los términos del pasado la polarización que conocían, la polarización radical, violenta, que confrontaba de manera intransigente a dos grandes sectores de la población. Yo creo que si la estrategia es avivar el descontento, exacerbar los problemas, angustiar, atemorizar, desestabilizar emocionalmente al país, y polarizar a partir de allí, entre la esperanza y la neurosis, si esa es la estrategia, entonces no importa el candidato. Sea quien sea, tú lo escuchas muy a menudo en los focus groups de opositores y algún sector de los ninis, no importa quien sea, yo puedo votar por quien sea con tal de salir de Maduro. Y es un porcentaje importante que lo represente este sector radical y extremista de la oposición, que está empeñado en la salida insurreccional. Si bien están participando en un proceso electoral y supuestamente aceptan las reglas del juego democrático, en el fondo es un voto insurreccional. ¿Y está medido ese segmento en este momento? ¿Tienes una idea de cuánto puede...? A lo largo del 20%, que puede contagiar al resto de la población. Recuerda que las bases de nuestras decisiones son emocionales. Si tú logras mantener la ira, la angustia, la rabia, hasta el 28 de julio, ahí va a operar un voto neurótico importante. La Iguana.tv. La verdad hecha tendencia. La Iguana.tv. Laheit.tv. La wax mía.tv. La Iguana.tv Sirena.tv. La황 PSA560. Eviden Rodriguez.